Un domingo a Modesta encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tetecala por las señas que te voy a dar a mi casa debes encontrarla en mi frente un barandal de acero y un letrero de Modesta Iguala que Modesta tan linda y hermosa ella a mi me robó el corazón ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue en un carro veloz por la vía yo pensando en su amor me quedé otro día por tierra me fui muy temprano llegué a Tetecala lo primero que voy encontrando un letrero de Modesta Iguala en los marcos que tenía la puerta ahí estaba Modesta sentada rancherito para donde vas soy la misma que viste en Iguala ella misma pronunció a sus padres con muchísima amabilidad hay un hombre que busca trabajo usted dice papá si le da soy un hombre que busca trabajar soy un hombre que vengo de lejos vivo errante como un pasajero mi camisa es de manta rayada mis guaraches de tres agujeros con tres días que estuve en su casa ella a mi me robó la existencia y modesta de ser mi mujer mientras Dios me conceda licencia y 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